Hola, buenos días, buenos días, buenas tardes mi linda gente. Este es el ambiente de Plaza Libertad, miren, les vamos a dar una media enfocadita así. Hoy están cerrados todos los comerciales donde venden recargas y teléfonos. Están haciendo limpieza ahí adentro, dicen. Así es que miren, aquí me encuentro con Betty, que ya días no la veía, que ya no viene. Y eso Betty, cuénteme, que ya no ha venido al parque. Hola, muy buenas tardes mi linda y queridos secretarios de Blanquita Lancoco. He estado en la casa porque he estado ayudando a mi mamá hacia los oficios, he ido a la iglesia. He estado cuidando a mis niños. Como mi niño estuvo de vacaciones ahí estuve con él. Ya estoy a trabajar otra vez. Y ahora estoy aquí de nuevo con los banquitos, miren. Ay, miren, qué bonitos los banquitos que le andan ayudando a vender a su papá siempre. Los banquitos andan hoy, miren qué bonitos están los banquitos que anda Betty. Si alguien quiere banquitos, solo lo diga. Si alguien quiere banquitos, solo pueden buscar a Betty y ella si no los anda, pues se los trae. Porque el papá de eso trabaja y ella le ayuda a vender banquitos. Y aquí le traigo un regalito a la diablantica. Me trae un regalito. No, pero no le van a dar cinco dólares. Allá van a quedar menos. Me trae un regalito, Betty. Vamos a ver qué regalito me trae. Pero tú le damos cinco dólares. Ay, ese es el regalito que me trae. Me trae un regalito, un regalito. Ay, qué rico, paterna. Uh, miren, estas son las paternas. Miren, en otros países no sé cómo las llamarán. Miren, qué ricas las paternas. Una paterna y una grande y una chiquita. ¿O no? No es mía esa. No, esta es para good. Ay, solo una me trae. Bueno, pero miren, me dio la más hermosa mía. Ah, gracias, Betty, por ese regalito que me trae. Mira que tiene palos por ahí usted. Palitos que sembró mi hijo, que le enseñé aquel día. Ah, ¿de ver? Está detrás de mi cuarto. Ya dio paterna. Ya está dando, sí, todos los años. Ay, qué bueno. Debía de sembrar un palo de aguacate. Sí, ya sembró mi papá. Ay, qué bueno. Ya sembró mi papá. Miren, Betty siempre se acuerda de traerme algo. Me trajo la paterna, un regalito. Bueno, yo soy muy agradecida porque es una fruta muy rica. Se come la comidita y la semilla se cose y se come con salita y limón. Mi mamá la echaba en los frijoles, recuerdo yo que echaba la... Ábramela, ya me la voy a comer. Ya me voy a comer la paterna. Miren, ahí me la va a abrir. Destapar, Betty, la paterna. Miren, conozcan la semilla de paterna, mi gente. Miren qué peludita está. Uy, yo me puedo una adivinanza y se las voy a decir. Este, peluda por dentro, costilluda por fuera y peluda por dentro. Miren, ustedes pueden ver. Por dentro es bien velludita. Miren, aquí está. Va. Qué rica. Y miren, costilluda por fuera. Gracias, Betty, por esta rica paterna que me ha traído. Pues les cuento, mi linda gente, que Betty pues ha estado en su casita cuidando a sus niños, ayudándole a su mamá en los quehaceres y acompañándola a la iglesia con su mami. Sí. ¿Cómo se hacen? ¿Cómo se ha sentido usted en estos días que ha estado en su casita? Bien, porque mi cuartito lo tengo bien ordenado, bien bonito. Sí. Y ese es bueno. Ese es bueno que... Y ese es el tío así como más... Como casi no se pasa con mi familia. Me siento bien rara, pero... Me siento bien cansada porque le digo, mami, yo ahí tengo mi tía toda la guardada. Y le digo, ¿qué quieres comer, mami? Te da para pollo, me dice. Ajá. Ajá. Sí, es que... Pero miren, su linda gente que la sigue, se van a alegrar ahora porque siempre en los comentarios me comentan. Dígale a Doris que no vaya al parque, que se quede mejor cuidando a su niño ahí, cuidando a su papá. En su casita. Vaya, si es que miren qué bonito ha llegado tarde el consejo, pero miren, ya lo puso en práctica usted. Sí. Porque ya se queda en casita ayudando y a poco venía al parque, vaya, casi no la veo aquí. No, casi no. Ajá. Y si viene, pues viene con su venta de los banquitos, miren. Ahí están los banquitos, bien bonitos. Preciosos los bancos. Vamos a subir a uno allí y otro allá y le voy a tomar una foto con los banquitos. Vamos a tomarle una foto a Betty con los banquitos. Miren, ahí está Betty con los banquitos, ¿ves? Eso es bueno, que le ayude a su papito. ¿Ya lo va a vender primero Dios? ¿Primero Dios? Sí. Se siente rara, pues, estar allá. No, pero ya se va a ir acostumbrando. Yo la felicito y me alegro de que usted, pues, venga acá, pero a vender sus banquitos, que pase más tiempo con su mamá y sus niños. Siga así adelante. Con mi mamá, mi papá y también cuando descanso, porque duermo, paso a pasar de la mano. También duerma, pues sí, eso es bueno. Después que me tomo la pastilla, me duermo. Ajá, y no dejar de beberse las pastillas. Qué bueno. Y acá el día, este, quiero ver el día, el día, el día antes, el primero fue en una vigilia. ¿De veras? Sí, estuve orando por mi salud y me siento mejor. Vaya, ore por mí también, que Dios me dé salud. Sí. Y que Dios vendía mi canalito siempre también, que Dios vendía a mis suscriptores, mis lindos suscriptores. Sí. Hay que orar por, quiero ver, se me ha olvidado el nombre, María Urbina, parece, o Turcio. No sé quién de las dos ha pedido, Urbina o Turcio, pero que la van a operar de cáncer. Una suscriptora. Primero Dios, no va a haber necesidad de que la, 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 vamos a decir que está sana. Ajá, se me ha olvidado bien el nombre completo, pero no sé si es María Urbina o María Turcio, pero más o menos. Hay que orar por ella. Que la sangre de Cristo tiene poder. Así es. Bueno pues, mi linda gente. Que la damos sana. Sí. Dios bendiga. La chica también que viene la sana y me la bendiga, me la multiplique todo lo que hay. Sí. Que le bendiga su canal. Gracias, gracias. Yo también le pido a Dios que la bendiga a usted, que me la tenga sanita, que ande con su ventecita y que mantenga sanito a sus padres, a sus niños, a sus hijos. Y a su hermanita Isela también con su niño Colochito. Toda su familia, con quien vive ahí usted. Me la hice, le estuvo cortando a las paternas porque mi hijo no le quiso subir, tuvo miedo. Ah, pero mejor porque si tuvo miedo, peligroso, se caía. Sí, sí. Sí, es de tener cuidado. Sí. Le manda saludos a mi mamá y a mi papá y a todos les mando saludos también yo. Gracias, gracias por esos saludos. Un beso, un abrazo. También Blanquita La Coco les manda un saludo y un abrazo fuerte hasta lejanas tierras. Que Dios me los bendiga y nos quedamos hasta aquí en este video. Y espero que les guste y nos vemos en la próxima. Bye, adiós, adiós.